La otra está pidiendo 115, yo creo que sacas el puente y puedes salir 100. Estas están pidiendo 130. Claro que esta está mucho más central pues. Esta está mucho más central. Sí, está más. Esta está mucho, pero mucho, mucho. Está más central de las escuelas, de los colegios. La otra está más central. La otra está más central. Esta es la pieza principal. Esta es parecida a la otra casa. O es la misma casa, mira. Mira que es la misma casa, mira que el baño es el mismo, mira. El baño es el mismo de la casa que vimos, la primera casa que vimos, la que no te gustó. Esta es la misma casa. Pero mejor tenidita pues. No, pues claro, esta casa está enterita, la otra está desbaratada. Es que a la otra le quitaron la carpeta. A ver, esta no. Pero esta tiene, esta tiene cuatro cuartos. Y tiene uno, dos, tres, cuatro, tiene cuatro cuartos. Esta ahí tiene los cuatro cuartos, miren. Esta no tiene que ser de más cuartos, ¿eh? Tiene los cuatro cuartos. Este tiene ya los cuatro cuartos listos. Lo abrí ahí. Ya lo hay. Tiene tres a este lado y el principal cuatro. Tiene tres a este lado y el principal cuatro. Tiene tres a este lado y el principal cuatro. Tiene tres a este lado y el principal cuatro. Tiene tres a tres cuartos, dos baños, dos garajes. 120 mil dólares. Me voy a hacer aquí para mí yo. Cuatro cuartos, dos baños, dos garajes. Mira que es la misma londie. Esta es igualita. Esta es igualita la casa, mira. Mira que es la misma londie. Tiene una buena nai, una nai grande, esta es la pieza principal, tiene buenos baños porque tiene luz, ve, tiene un baño grande, es que mira todo lo que, mira tiene el sanitario aparte, para aparte, los dos cosas, aquí lo que hay que cambiar urgentemente es piso. Sí, el piso sí que, no hay agua, no hay agua, no va a apagar, o sea tiene salida también que esto es adicional, le hicieron salida a la nai, la pieza principal salida a la nai, esta es la casa mejor situada que hay, garaje, laundry, este es el garaje, con todas las, hay que, 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 hay que ponerle pinturita, esa es la, en la cocina, no, 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 es que es, está jodida, no tiene baño porque tiene luz, tres cuartos más, tres cuartos, sí, tres cuartos, dos baños y garaje, la mejor, la mejor bien situada, pero, la cocina está, la vino más que la salida, ya te dije, no me gusta esta casa, la ventana, ya te dije, no me gusta, la ventana, ya te dije, no me gusta, Gracias.